Música Hola, hola, hola mis pequeños lobitos, ¿qué tal estáis? Soy Alex Gamer y aquí estamos con un nuevo capítulo de Pokémon, un nepe de cristal Harlock Y hablando de nepes, tenemos ahí a un nepe, esperándome de forma traicionera, madre mía A ver, a ver que Pokémon me saca este tío, a ver que Pokémon me saca este vaca A ver, que me cuenta el señor nepe este ¿Cuánto tiempo, Alexito? Tras haber sido derrotado por ti, estuve pensando en mis Pokémon y llegué a una conclusión Ahora verás, Alexito, y la conclusión es a batallar, madre mía A ver que me saca un nepe A ver que me saca este tío, coño, se le ha cambiado el sprite Un nepe quiere luchar A ver, ¿qué me saca primero? Sneasel Sneasel a qué nivel? 41 Hostia, espérate, el problema de Sneasel El problema de Sneasel es que es tipo siniestro Y no tengo... Bueno, tengo el chupavidas Pero creo que al chupavidas le va a quitar mierda Voy a tirar un somnífero a ver si se duerme ese Sneasel Por favor, Romita, no me lo falles ¡No me lo falla! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Ahí está, Sneasel a dormir El Sneasel del nepe este que se duerma Y yo voy ahí, voy a probar con el chupavidas A ver cuánto le quitamos con el chupavidas a ese Sneasel Vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh! Pues le quitamos bastante Bien, 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 perfecto, perfecto Romita, perfecto Lo siento, Romita, sé que te encanta Sneasel Pero es el Sneasel del enemigo Y tenemos que cargárnoslo, te guste o no te guste Así que siguiente, chupavidas y ese Sneasel Por donde ha venido, se la aspira ¡Perfecto, Romy! ¡Hostia puta, eh! Pues empiezo a sospechar que el chupavidas que tiene Romichan Es de la séptima generación, eh O sea, no me jodas Se los carga a todos con el chupavidas ¿Qué me estás contando, tío? Bien 1-0, le quedan 5 Pokémon Siguiente, Golbat Golbat, Golbat, Golbat Eh... Sigo con Romichan porque tiene... No, 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 espérate Voy a cambiar, voy a cambiar Voy a ir con... Daniel Sega Y voy a tirar del Psíquico de Daniel Sega Que por algo Daniel tiene el favor y todo lo demás Así que mejor vamos con Daniel No me la quiero jugar No me la quiero jugar Y menos aún con este NP Y menos aún con este NP A ver Esto... Psíquico Vamos con el Psíquico a muerte Y a ver si cae ese Golbat Tiene que caer, tiene que caer Venga, va, 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 va ¡Vamos! Perfecto, perfecto Daniel Ahí te quería yo ver Ahí te quería yo ver Magneton Mierda Oh, bueno, no, 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 no No pasa nada No pasa nada Y voy a decir mierda No tengo nada de tipo tierra Pero tengo a Simon Tengo a mi perra Metaler del infierno Que se va a cargar a ese Magneton Con un buen lanzallamas de los suyos Te vas a cagar, Magneton Te vas a cagar Vamos con el lanzallamas a muerte Y ese Magneton Por donde ha venido Se tiene que ir Ni de coña va a aguantar El lanzallamas de Simon Vámonos Perfecto, Simon Muy bien Bien, bien, bien Magnífico, magnífico Épico Vale, le quedan tres Pokémon Tiplosion 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 Aquí hay que ir con nuestra querida Froppy Venga, Trechan La... Sácate un guero de los tuyos Venga Bueno Ahí está Froppy A ver Froppy ¿Qué tal te las apañas Contra este Tiplosion Con el surf? Espero que caiga Espero, confío y deseo En que caiga este Tiplosion Con el surf A ver si cae A ver si cae A ver si cae Perfecto Bien Froppy Magnífico Magnífico Froppy Así me gusta Buena chica Siguiente Gengar Gengar Con Gengar Tenemos que ir con Esto Voy a ir con Con Daniel Sega Sí Yo creo que el psíquico De Daniel Sega Debería cargarse A ese Gengar Espero que sí Vamos, debería Yo confío en ello Vamos con Iba a ir con la confusión No Con el psíquico No quiero fallos Con el psíquico O muerte Por favor Daniel Por favor Daniel Por favor Vamos ese psíquico Vamos ese psíquico Vamos ese psíquico Perfecto Muy bien Buen chico Daniel Buen chico Así me gusta Vale Y le queda un Pokémon Que es Alakazam Vale Con Alakazam Vamos con Simon Porque como Alakazam Tiene el tipo psíquico Y Simon Tiene el tipo Siniestro Sé que ese Alakazam Ni de Blas Ni de Blas Puede con Simon Es más Si me hace algo Algo de tipo psíquico Simon Va a ser inmune Por ser tipo Siniestro Vamos con el mordisco Vamos con el mordiscazo De Simon A ver si se carga Ese Alakazam Espero que sí Venga 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 Simon Buena perrita Buena perraza Metalera del infierno Y un Nepe ha perdido Vaya Que sorpresa Quería haber entrenado Muy bien a mis Pokémon Pero es que Es que mis Pokémon Están mejor entrenados Señor Nepe Es lo que tiene Has ganado justamente Lo admito Oh Madre mía Hostia puta ¿Quién eres tú Y qué le has hecho Al Nepe vaca? Pero esto no termina aquí Voy a ser el mejor entrenador Pokémon del mundo Estos chicos me apoyan Mira Alexito Uno de estos días Te demostraré Lo bueno que soy Derrotándote Que sí Que sí Que sigas soñando Que por lo menos soñar es gratis Eh A ver Voy por aquí Uh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espera ¿Ya he llegado? No Espera ¿Qué es esto? Plaza Montemun No tirar basura Así me gusta Reciclar Por favor Reciclar Eh Hola tío ¿Qué es esto? Oh es un pebetero Vale pero Eh Aquí no hay nadie ¿Qué es esto? A lo mejor esto es algún Algún evento Ah Vale Ya 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 Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Sí 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 Esto creo que es un Un evento Que en X día de la semana A X hora Aparecen aquí los Clefairis Eh Cantando y bailando Y cuando te acercas a ellos Se espantan Huyen Y dejan una piedra lunar Creo recordar Que era algo así Me suena Que era algo así Bueno yo voy a seguir Por aquí entonces A ver Ah mira Yo soy del Montemun Ah pues perfecto Bueno no voy a capturar Ningún poco en el Montemun Porque Todos los Pokémon Que aparecen aquí Ya los tengo O sea Tengo a Giodu Tengo a Zubat Tengo a Clefairi Que lo capturé ayer Paso ya del Montemun Esta seguramente Me va a quedar Retro en combate Lo veo venir Lo veo venir Así que Venga vamos con Romychan A ver que tal Hola Pero siento que puedo ganar Veamos si tengo razón No lo tienes Spoiler No la tienes No tienes Esa posibilidad de ganar Ni de coña Y menos aún Con mi pedazo de equipo Pokémon Vilma Coño Vilma ¿Dónde tienes a Pedro? Pedro pica piedra Fluffy Oh me saca un Fluffy Vale no importa Romychan puede con ese Fluffy Vamos con el Psicorayo a muerte Y tiene que cargarse Romychan Con el Psicorayo A esa Fluffy Pues os espero Venga Venga Ven No En serio no se carga Pero cuánta defensa especial Tiene la puta de Fluffy Que la superamos por 44 45 Por 14 niveles Y no se lo carga con el Psicorayo Me estás vacilando ¿Me estás vacilando o qué? ¿De verdad? Por un Ps No lo recupera toda la vida Qué lástima Bueno no importa Igualmente no la cargamos Ala Adiós Vilma ¡Vilma! ¡Wow! Eres demasiado fuerte Mi equipo Pokémon Es aquí los fuertes Vale Aquí hay otro entrenador Vamos a pelear con él Esto Estoy mejorando mis Pokémon ¿Quieres luchar contra mí? Obviamente Por algo estoy aquí Por algo estoy aquí No sé Llámame raro Si estoy aquí es por algo Oh estoy un ornitólogo Y no se llama Pepe Y no se llama Pepe Bueno se compite ¿A qué nivel? Al nivel Al nivel Al nivel 12 ¿A dónde me vas Con un pajarito Al nivel 12? A estas alturas del cuento De verdad Voy yo con el Subavidas La madre que me parió Bueno pero aún así Se lo carga Aún así se lo carga No me importa No me importa Es que a ver Es un pajarito Al nivel 12 ¿A dónde vas Ornitólogo Con un triste pajarito Al nivel 12? Pijot Vale El Pijil Me lo había sacado Para que me confíe Ahora me saca La bestia parda ¿Os imagináis que ahora El Pijot está también Al nivel 12 Nivel 13? Me descojono Hasta el año 2027 Así de que no lo digo Eh Vale Vamos a cambiar Vamos con 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 quién Pues con Con Simon Por ejemplo A ver A ver a qué nivel Tiene el Pijot Vale Al 34 Pero es un Pijot ilegal Es un Pijot ilegal Porque no evoluciona Hasta el 36 Ese Pijot Es ilegal Que lo sepas Que lo sepas Ataque rápido Me va a quitar Mierda O eso espero Bueno 9 pesos No 11 pesos Es una mierda Igualmente Venga Lance llamas Y ese Pijot Va a quedar Rostizado Posh Asado Bien rico Con su salsita Y sus patatitas Ala Adiós A cascarla Pepe Ah He perdido esta vez Pues si Has perdido Y me alegro por ello Y me alegro por ello Chaval Adiós A ver Que más Ahí hay otra Entrenadora Para que no hay nada más Vamos entonces A pelear con ella Y voy con Romita Veamos con Romita Si Por ejemplo Yo Tú ¿Qué? Tú ¿Qué? A ver Dominguera Dominguera Sofía Hostia La reina Sofía Uy Me saca una furra Y me saca una furra Curioso Me saca una furra Venga Vamos con el psicorrayo Y esa furra Se va ¿No? Pero bueno ¿Qué le pasa a Romichan? Que no se carga todos los Pokémon Con el psicorrayo ¿Qué pasa aquí tío? Bueno Pues vamos con el chupavidas Chupavidas Y se va esa furra Caminando De vuelta a la Pokégold ¡Hala! Pero Romy Me estás decepcionando un poquito La verdad Me estás decepcionando Y mucho Rápidas Con rápidas Vamos con Riki Que hace tiempo que no saco a Riki Hace tiempo que no saco a Riki Quiero que también Riki vaya Vaya luciéndose un poquito Nuestro querido Snorlax Venga gordito Vamos a por todas Vamos con el Golpe cuerpo Giro fuego Y lo falla Perfecto Ahí va el golpe cuerpo de Riki Y a ver si se carga A esa unicornio A ver si se la carga Ahí está Perfecto Riki Muy bien Bien, bien, bien Riki Así me gusta Buen chico ¿Qué? ¿Algo más que me quieres decir? Creo que seguiré entrenándome Esta tiene que ser como Tati-chan Que me cuesta mucho hablar Lo digo con cariño, eh Tati, lo digo con cariño Más PS Bueno, de algo me servirá Supongo De algo me servirá Supongo Y aquí está El... Bueno Creo que ya A partir de la segunda generación Se llama la Cueva Celeste Pero yo la conozco como la mazmorra rara Pero no sé si seguirá estando Bueno, primero que nada Voy a correr al equipo Que lo necesitan Ahí está Cura el equipo Perfecto Y a ver, a ver Quiero... Por curiosidad A ver si está... Si sigue estando La cueva plateada Ay, por aquí no puedo pasar ¿Coleccionas las medallas de canto? Sí, creo que las colecciono Estoy coleccionando Todas y cada una de las medallas Eh... Ah, mira Desde aquí lo puedo mirar A ver, a ver, a ver, a ver ¿Y tú qué me cuentas? Chato Antes había... Vale Antes había por lo que ahora Ya no hay Antes había una cueva aquí Que tenía Pokémon realmente fuertes O sea que ya no hay Caray Mi buscaobjetos responde ¿Qué? ¿What? ¿Qué pasa? ¿Hay algo ahí? No, si hay algo ahí No, no lo veo No sé que... A lo mejor es que... Ah, es que no me acuerdo, tío Hostias ¿Hay alguna forma De desbloquear La cueva celeste? En... Porque lo que es El agujero a la cueva No, no está La mazmorra rara No tengo ni idea, tío No tengo ni idea Pero si hubiese Alguna posibilidad De entrar en la mazmorra rara Aquí en... En Pokémon Cristal Mira, voy a... Voy a hacer surf Voy a ir a la zona esta De la mazmorra rara A ver si encuentro Algo por aquí A ver Dijo que... Por aquí, espera Por aquí, ¿no? A ver Hola Así te encontró Gen... Gen loco Espera, espera, espera Espera, espera No sé qué es esto No sé qué es esto Pero voy a quitar algo Eh, que quito, que quito, que quito Voy a quitar... Oh, bueno, espera Voy a darle el vallamenta Voy a darle el vallamenta A... A Daniel Sega Por ejemplo Ahí está Y a ver Dame esto Ahí está Ahí está Ahí está Encontró Gen loco ¿Qué es esto del gen loco? Tengo curiosidad ¿Qué es eso del gen loco? Gen loco Mejora el ataque Pero confunde Entonces no me interesa Entonces no me interesa Lo más mínimo Pensaba que sería algo más interesante Pero... Pues no No existe Ya, no ¿Ves? Otra cosa que han quitado En... Aquí en canto Nos han quitado El museo Nos han quitado La zona safari Nos han quitado ¿Qué más nos han quitado? Nos han quitado La isla canela Bueno La isla canela no Pero sí la estructura De la isla canela Nos han quitado Las islas espuma Nos han quitado La mazmorra rara Nos han quitado La zona safari Pero es... Es que no tenían otra forma De poder implementar También la región de canto En... En el cartucho De Pokémon No lo plato de cristal Hay que entenderlo Lobitos Hay que entenderlo Pero bueno Igualmente... Igualmente es disfrutable Igualmente es disfrutable A ver Vamos a irnos por aquí A la casa del mar Ya que aquí se encuentra Misty Está en... Mira, mira En una cita Una cita Con alguien Que al vernos Se ha ido corriendo Y Misty No sé quién sería Y de Misty ¡Au! ¿Por qué has... ¿Por qué has tenido que venir a molestarnos? Pero si yo estaba en la otra punta No se estaba haciendo absolutamente nada Misty ¿Qué me estás contando? ¿Sabes cómo se llama La gente? Pelma ¿Me oyes bien? Pelma ¿Eh? ¿Esas medallas Son medallas del gimnasio De gimnasio de Yoto? Tienes ocho No eres moco de pavo Entonces vale Ven al gimnasio de Celeste Soy Misty La líder del gimnasio de Ciudad Celeste Vale, vale Pues ahora me enfrento contra ti Pero... No entiendo O sea... Es que esto es algo que nunca he entendido O sea... Estoy yo en la otra orilla Y ya por estar en la otra orilla Ya les estoy molestando Pero estamos tontos Estamos tontos Eh... Vale Tenemos... Llevamos 16 minutos Vale En ese caso voy a hacer lo siguiente Voy a enfrentarme contra Los súbditos del gimnasio Porque tampoco quiero que el vídeo sea muy largo Y ya en el próximo capítulo Vamos a por... A por Misty ¿De acuerdo? Espera Tengo al equipo ya curado ¿Verdad? Sí No tengo que curarles otra vez Vale En ese caso voy directamente al gimnasio A enfrentarme contra los súbditos de Misty La sirena distorsionada Espera ¿Aquí? ¿Cómo la llaman? ¿Es en el Pokémon de Celeste Misty? La sirena poco femenina En la primera generación era La sirena distorsionada Y aquí es La sirena poco femenina La sirena poco femenina Pues venga, a ver Hostia Hay bastantes súbditos aquí, eh Pues perfecto Nos viene de maravilla para entrenar A ver No te desanimes por mi elegante Forma de nadar Me da igual Yo no quiero nadar Yo lo que quiero es pelear Seekin Vale, cuidado con Seekin Vamos con el Psicorayo Verás A que Romy deja Seekin en rojo Y no se lo carga con el Psicorayo ¿Qué te apuestas? Verás De verdad Flipante 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 lo de este Pokémon De verdad Flipante lo de este Pokémon Macho Luego voy a mirar El ataque especial que tiene Romychan Porque yo juraría que Romychan Tiene buen ataque especial Romychan tiene buen ataque especial No entiendo por qué Siempre deja a los Pokémon A pocos PS Seekin Eh Sí, sigo con Romy Sigo con Romy Venga Psicorayo Oh, se confunde Pero como es el Como es la CPU Es el NPC No se va a ir a sí mismo ¿Verdad? Ah, pues sí que se hiere He quedado mal Pero mira, me alegro Me alegro de que por fin Haya habido Algo de justicia para nosotros Venga, a tu puta casa Muy bien, Sikin Muy bien también Romychan Y casi sube al nivel 49 Bueno En otra ocasión Oh, has acabado conmigo Pues sí Y me alegro por ello Me alegro por ello Asqueros A ver Quiero mirar Cuánto ataque especial Tiene Romychan Porque no No me lo No me lo explico Tío No lo entiendo 136 O sea Tiene 136 De ataque especial No tiene un ataque especial bajo Lo tiene alto 136 A ver el resto del equipo 146 Fropi Mira, mira, mira Mira Daniel Mira Daniel 122 O sea Daniel Tiene peor ataque especial Que Romychan Y aún así Él lo parte Y aún así Él lo parte ¿Por qué Romy no? ¿Por qué Romy no? No lo entiendo Loco No lo entiendo Siento haber estado fuera A lo nuestro Eh Fuera ¿Qué? What? A ver Vamos con el psicorrayo Psicorrayo Y a tu puta casa En serio No entiendo Por qué Romy No se los carga De un golpe No lo entiendo De verdad No lo entiendo Si es tú A ver si tú Vamos hablando de Pokémon Que están a nivel 43 44 Vale Pero es que estamos hablando De Pokémon que No llegan ni de coña Al nivel 40 Nivel 37 Nivel 35 Y aún así No, no es el primero De hecho es el último Con el que me enfrento De los súbditos Horsi Verás O sea, es que Psicorrayo Que es un ataque bien fuerte Bueno, no es tan fuerte Como el psico Pero es un fuerte ataque Y aún así Vale Vale A Horsi se lo carga Vale Es que ya Solamente faltaría eso Que a un Horsi De mierda No te lo cargues Horsi Vale, seguimos con No, seguimos con Romy Psicorrayo Ahí está Sidra Verás ¿A qué nivel Está Sidra? Al 35 Vale Superamos a ese Sidra Superamos a ese Sidra Por 14 niveles Y aún así Romy Lo de antes es que no lo entiendo Tío Lo de antes es que No lo comprendo Pero para nada Pero para nada de nada Vale, no queda más súbditos No Vale, pues entonces Lo dejo aquí ya Lobitas y Lobitos Y en el próximo capítulo Iremos a por Misty A por nuestra segunda medalla de canto Voy a curar al equipo Y así ya Para el próximo capítulo Vamos directamente a por Misty ¿Os parece bien? ¿Sí? Pues eso Hola Slopo O Slopro O lo que seas ¿Qué tal? Bueno, lobitos y lobitos Aquí lo dejamos ya Si os ha gustado ya sabéis Dadle un buen me gusta Que es gratis Suscribíos si no lo estáis Recordad que podéis seguirme En vuestras redes sociales Y también podéis dejar vuestra opinión Ahí abajito En la caja de comentarios Así que nada Yo ya me despido Y nos veremos en el próximo vídeo Un abrazo enorme, enorme, enorme Para todas y todos Y a cuidarse mucho ¡Hasta la próxima!